Esto para mí no es fresa, este es el de Topsy, este es el de Pingüino, comparen ustedes el color Sabe a pasta dental Hey, 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 Champions Hoy no sé por qué, pero amanecí con síntomas de rechazo Porque sí, en esta vida te rechazan, mijo Por esa razón me puse a pensar en todos los rechazos que me ha pasado en la vida Como cuando era el último en ser elegido para jugar un partido de fútbol O como cuando te dejan plantado una chica o chico O como cuando, o como cuando Ya no pensemos en más rechazos porque sí, es doloroso Duele que te rechacen Rechazado Pero qué sería de nuestra vida sin nuestro amado y delicioso rechazo Pero si te pones a pensar mientras más rechazos recibas en tu corta, alegre o amargada vida Va a ser mucho mejor Imagínate que todos te dijeran bueno ¿Qué sentido tendría la vida? Perderías ese saborcito dulce de victoria Perderías las ganas de lucharla Perderías la motivación de intentarlo Porque si todos te dicen bueno, chuta Aunque por un lado sería bacán que todas las chicas que tú hayas acortejado te hayan dicho bueno Pero eso no es el punto La cosa es que hoy estamos aquí por los rechazados Los que alguna vez quisieron lograr algo importante en su vida y la vida les golpeó Y pues ahí intervengo yo Porque tú no sabes la cantidad de veces que me han rechazado Que me han dicho que no Que si yo me pongo a pensar ahorita Me deprimiría Sí, es un poco triste Ay perrito Sí, es un poco triste Pero ya pues Hay que seguir adelante Sí, man de allá Definitivamente no es un champ Por si acaso Aquí está la evidencia del man que orinó en el parque y se fue No sean guarros mijos Eso sí te rechazo Pero bueno Muy aparte de lo que tú y yo hayamos sido rechazados en esta vida También existen productos que rechaza la gente Pero si vamos a una tienda Y pido todos los productos que casi nadie pide Puff No terminaría nunca el video Por esa razón aprove... Por esa razón aprovechando que ya almorcé Y quería un heladito Y como soy amante de los helados Pensé y me dije a mí mismo ¡Mí mismo! ¿Por qué no pedir los helados que casi nadie pide? Porque creo que cuando se trata de helados La mayoría siempre pide lo mismo O vainilla O fresa O chocolate La ventaja es que aquí en Ecuador hay muchísima variedad de sabores Y aún así seguimos pidiendo los mismos ¿Por qué te cuesta variar un poco? Deja de ser aburrido mijo Como me imagino que muchas personas no se deben atrever a comprar diversos tipos de helado Incluso hasta de los de franquicia Yo me voy a encargar de probar Que la mayoría no suele pedir Y así tener un criterio por lo menos De a ver si son buenos o malos Genito Hay un lebrador con los helados que nadie pide O sea que casi nadie pide ¿Cuál es lo que casi nadie pide y tiene? Este es de algodón El frosting de chicken Dos Muchísimas gracias También ya compramos de paso pancito para la noche Ayúdeme con los cuatro helados que casi nadie pide ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? De acá Muchas gracias Gracias no sin ser Muchísimo mejor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho son los helados que casi nadie pide Por si acaso este video no es auspiciado Así que vamos por los helados Empecemos con la marca de Topsy Estos son los cuatro helados que según la Bessy son los que menos se vendían Helado número uno Frozen helado de agua sabor a fresa Precio, veinticinco centavos A simple vista se ve como que te explota el colorante Pero hasta no probar, no voy a juzgar Pero sí tiene un color súper rojo No me gustó O sea, como para que tengan una idea Fue una sensación de agua con colorante y congelada nada más Preferible me pego un bonay Sobre cinco a este yo le daría uno Este sí sabe a fula colorante No, no me gustó Segundo helado Alfajor de Topsy Precio, cincuenta centavos Tiene dos galletas marías Helado de crema de leche sabor a dulce de leche Con manjar de leche Tres veces leche Probemos Este está agradable Al principio como que sientes mucho la galleta de sabor a María No se siente tanto el manjar Sobre cinco Yo le daría un tres Tercer helado Algodón de azúcar Precio, veinticinco centavos Uy, se cayó Se cayó Así se debería ver No me parece tan espectacular Para hacer un helado rosado y azul No le siento mucho el sabor de algodón de azúcar O sea, está rico Pero no me parece algo tan tan espectacular Sobre cinco yo le daría un tres Helado número cuatro Este la verdad no sé por qué La señora me dijo que es uno de los que menos se vende capaz Por el sector No se vende tanto Pero yo me acuerdo que este comí en el colegio Era típico porque te venía hasta con chicle por aquí abajo Pum, porque sabe a chicle Tiene chicle Terminamos con los helados Topsy Ahora vamos con los pingüinos Primer helado pingüino Max Miniyog Fresa Precio del helado Veinte centavos Hasta ahora este es el más barato O sea Este helado deja mucho a la imaginación Visualmente no está para nada agradable Pero bueno No vamos a juzgar el helado por su portada Uy 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 que feo Yo pensaba que si iba a saber mucho más rico por ser de yogur y fresa Pero se le siente un yogur como que súper, súper agrio No me gustó Segundo helado pingüino Fresco limón Precio veinticinco centavos Este es el mismo pero de fresa O sea si sabe al lado con limón pero sabe mucho más de agua que el sabor Esta marca pingüino tiene otros helados que se llaman gemelos Y el limón sabe mucho más intenso a comparación de este Este si le siente el sabor flojo, flojo Es como de esos helados caseros mal hechos Este es el de limón No me imagino como estará el de fresa Igual Fresa Veinticinco centavos Es la misma Fresco Fresa Si hace honor al nombre de fresco Porque si le sientes full fresco Puff Esto para mí no es fresa Está como color violeta No sé Este es el de topsy Este es el de pingüino Comparen ustedes el color O sea ¿Cuál se asemeja mucho más a la fresa? Si tú me vendes este helado como fresa Yo no te compro ni fregando Por lo menos debe tener color rojo Pero bueno probemos Este tiene un saborcito más intenso No sabe a fresa Sabe a colorante extraño Este sí está feo Es uno de los que menos me ha gustado Es como de esos chupetes baratos Vamos con el último Max Pintalengua Creo que la mayoría de los que no se vende Son O sea Tienen algún colorante O color extraño Por ahí ya Ya encontramos un patrón común Que no hay que hacer Como para no vender Hijo Este sí está súper azul Chuta No entiendo por qué pingüino hace esto Pero creo que se me va a manchar En mi mantelito recién comprado No lo leo muy bien Creo que es 25 5.35 centavos Sabe a pasta dental barato No a la final no me termina gustando Sinceramente no entiendo por qué hacen estos helados Es puro colorante con agua A mí que me gusta el helado pues Flojos flojos Ahora entiendo por qué la gente no compra la mayoría de estos helados El objetivo de este video era justamente Aceptar a los rechazados de esta sociedad Un poco Darles otra oportunidad Sinceramente no me quiero portar como un hater En cualquiera de los dos casos Traté de ser súper sincero Porque creo que sí se puede vender calidad Después de este video Me imagino que muchas personas deben comprar por curiosidad Entonces es mejor que, no sé, vendan calidad En lugar de que solamente pongan agua con colorante Y listo, 25 centavos En conclusión creo que la mayor cantidad de helados Que no pide la gente Son las que más colorante tienen Así que bueno muchachos Yo quería darles la otra oportunidad A estos rechazados de la sociedad Pero, pero no Rechazados mismo quedarán Así como tú cuando te me freseas En tal caso muchachos Yo creo que con esto podemos decir Viva los helados Viva los helados buenos Recuerden que si en este momento Se están pegando cualquier heladito Me etiquetan en las historias de Instagram Damián Bernal F Y ya Así que sin nada más que decir Suscríbete a este canal Dale like a este video Y como siempre No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo En este caso Del helado No se olviden que decirte No se olviden que lo hablas No se olviden que lo hablas De todo el mundo No se olviden que lo hablas ¡Suscríbete al canal! Gracias.